¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de esto Jesús se manifestó otra vez a su discípulo junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón, Pedro, Tomás, llamado que vivimos, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Semedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón, Pedro, les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos vosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, y listo, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echá la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces, la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de especies. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón, Pedro, cuando oyó que era el Señor, se siguió la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Haz la banza. Vamos a dejarlo hasta aquí. Levante su mano al cielo y vamos a darle a Dios por las palabras en esta tarde. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más te pido que manifiestes tu gloria, manifiestas tu poder. Déjate sentir de una manera especial. En esta tarde, Dios mío, pase lo que pase, la gloria es tuya. Tú eres el grande dentro de todo lo grande. Y no hay otro como tú, Señor. Reprendo todo espíritu de las tinieblas en el nombre de Jesús. Todos los que quieren pedir que la gloria de Dios me sienta en este lugar. Nos respetemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. La gloria es tuya. Aleluya. Puedes sentarse. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, no vuelvo a mi pasado. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, no vuelvo a mi pasado. Santo sea Jesús. Ese es el tema en esta tarde. Ese es el tema en el cual Dios me ha dado. Santo sea Jesús. Me gustaba algo que decía el hermano, concerniente a los mensajes. Y creo que es una realidad. Santo sea Jesús. Dios les puede dar un mensaje a usted, a mí me pueden dar otro. Aleluya, Señor, al final, al final, con nada, se parecen. Pero lo motivo de esto es, o lo que se necesita es glorificar a Dios. Dios, alabanza, guardarse para Dios, hacer las cosas para Dios, vivir en santidad, alabanza. Eso es lo que queremos. Agarrar a Dios. ¿Por qué quiero predicar sobre el tema? Hablando del pasado. Y oiga, ¿cuál fue el tema? Con la ayuda de Dios, no vuelvo a mi pasado. No volveré a mi pasado. ¿Por qué con la ayuda de Dios? Porque con mi propia fuerza yo no puedo. Usted con su propia fuerza no puede. Necesitamos de Dios. Alabanza. El mismo Jesús, en un momento determinado, le dijo a los discípulos, sin mí nada podéis hacer. Bendito sea el Señor. Y escuche con cuidado lo que quiero explicarles en esta tarde. He oído la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 21. Bendito sea el Señor. Algo que le llama mucho la atención en este pasaje bíblico, y es que como usted puede ver en este capítulo, todo lo que está aconteciendo, ya Cristo, alabanza el poder de Dios, había caminado por la tierra, había ejercido su ministerio, alabanza el Señor, había predicado, había anunciado el Evangelio, que es la buena nueva de salvación. Pero según los textos bíblicos, donde hemos dado lectura, ya Cristo había muerto, alabanza el Señor, y también había resucitado, pero todavía no había ascendido al cielo, todavía estaba en la tierra, la mora de alma, la gloria exterior. Recuerden que cuando Cristo resucitó, dentro del muerto, no ascendió de una vez en el cielo, sino que se comenzó a parecerse a los discípulos, alabanza. Y cuando usted se va al libro de los hechos, y al libro de Lucas, se dará cuenta que en la última reunión, que Cristo estuvo en la tierra, alabanza, ya con los discípulos, estando con ellos, cuando le dijo, quedado aquí, hasta que se haya inventido, el poder de los mandos, en la última reunión, es que Cristo, que ha ascendido al cielo, se va, hacia el cielo, alabanza el Señor, de tal malitud, que se quedaron mirando, cuando Él se fue al cielo, porque una nube lo ocultó, y vieron dos paroles, con vestidura blanca, los cuales vieron, paroles y galleos, que están mirando, a este Jesús, que ha sido tomado de nosotros, así como la abelito, y al cielo, así morirá, pero yo no quiero hablar de eso, en esta tarde, yo quiero hablar de los textos, que he volado, en la lectura, alabanza, y porque es el tema, cuando yo no lo he ido, no volveré a mi pasado, alabanza, cuando usted se va, al libro de los apelos, capítulo 3, nos damos cuenta, que para Cristo, en el ser su ministerio, primero tuvo que escoger, las doce, doce de sus discípulos, los cuales le llamó, apóstoles, alabanza, los cuales estuvieron con Él, y a los que me llama la atención, que cuando escogió a Simón, conocido como Pedro, Pedro estaba en su oficio, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro en la pesta, navegando, tirando la red, y no era solo Pedro, estaban los demás ahí, y en el capítulo Pedro, en el libro de Mateo, cuando Jesús llama a Simón, hay unas palabras que le dicen, desde hoy, desde ahora, serán pescadores, de hombre, alabanza, cuando usted ve el texto, no solo se lo está diciendo a Simón, se lo está diciendo, a la hermana de Simón, que también está ahí, santo sea Jesús, desde ahora serán pescadores, de hombre, que Cristo está diciendo, lo que ustedes hacen, de aquí en adelante, ya no lo harán, lo que ustedes están haciendo, ya no van a tener tiempo para eso, porque van a caminar conmigo, mientras yo esté en la mierda, ejerciendo el ministerio, y podemos ver, que los apóstoles, los discípulos, siempre estuvieron con Jesús, caminando con Jesús, donde quiera que iba Jesús, ahí estaban ellos, porque fueron escogidos para eso, en un momento determinado, Cristo los envió, a llevar el mensaje, pero siempre estuvieron ahí, y hay uno de ellos, que se conoce, como el discípulo amado, avanza, este es Juan, este se pudo recontar, en el pecho de Jesús, bendito sea el Señor, ahora, hay algo que también, que usted entienda, hay una palabra, en la cual dijo Jesús, en su ministerio, herirán al pastor de las ovejas, y cada cual se dispensará por su lado, me dejarán solo, cuando estoy solo, porque el Padre está conmigo, y el Padre está conmigo, en el momento que Cristo fue apresado, cada quien cogió por su lado, ahora, mi alma, las glorias de Dios, alabanza, excepto Pedro, que estaba ahí, Pedro, que llegó, hasta los últimos, alabanza el Señor, Pedro, que se calentó con los demás, se reunió con ellos, en una fogasta, alabanza, pero, ¿por qué Pedro, siempre estaba ahí? Pedro quería llegar, hasta el último lugar, donde había, de crucificar al maestro, alabanza, pero, ¿por qué, mis amados? ¿Por qué este Pedro tenía que negarlo? ¿Pero por qué Pedro tenía que negarlo? Ya Jesús lo había dicho, antes que el gallo cante, tres veces me negará, ahora mi alma, la gloria, me dio, entonces, mis amados, cuando nosotros, analizamos, recuerden, anoche, que estuvimos hablando, de Magno, por un signo como Levi, que era uno de los apóstoles, pero Pedro, para mí, era el más homensaliente, que todo estaba, Pedro ahí, hasta la lanza, era tan sobresaliente, que cuando, apresaron a Jesús, recuerden, que fue el que se encarga, en la laud de Paz, y mocharon en la oreja, a alguien, conocido como Magno, siempre estaba ahí, tenía un temperamento, alabanza el poder de Dios, pero hay algo, que yo quiero explicarles, inmediatamente, Jesús, era crucificado, Pedro fue uno, de los que corrió, al sepulcro, al junto de Juan, primero llegó María, y la demás mujer, y el ángel, le da el mensaje a María, para que se lo lleve, a sus hermanos, ¿por qué? porque María se encuentra, en vez de encontrarse, con el ángel, con Jesús, se encuentra, con el ángel, y el ángel, es el que le da el mensaje, para que vayan a llevarnos, a la mano ser, el Señor de Dios, ahora cuando nosotros, analizamos la palabra de Dios, Pedro también, murió al sepulcro, Pedro pudo ver los lienzos, alabanza, dentro del sepulcro, pero no estaba Jesús, la mano mirada, la gloria de Dios, y recuerde que, Jesús se le aparece, a los discípulos, que estaban encerrados, por miedo a los judíos, y cuando Jesús aparece, a los discípulos, Jesús dice, hermano a vosotros, como me envió el Padre, alabanza, pero si, pero hay alguien, que no estaba ahí, quien no estaba ahí, faltaba alguien, llamado Tomás, entonces, cuando Jesús aparece, que Tomás no estaba, parece que después, Tomás regresó, pero a los ocho días después, Jesús volvió, y se le apareció, y ya Tomás estaba, y cuando Jesús se aparece, habla directamente, con Tomás, y le dice, Tomás, mira mi serina, mira mi costado, ven este tuelo, no es un creyente, sino un creyente, bendito sea Jesús, pero hay algo, que me lleva mucho la atención, y es que, en medio de todo esto, el apóstol Pedro, que Jesús le ha dicho, será pescador de hombre, cuando Cristo muere, alabanza, parece que Pedro, perdió la esperanza, de lucha, Pedro que tenía tiempo, que no iba a la pesca, parece que Pedro dijo, volveré a lo mío, volveré a mi oficio, volveré a hacer, lo que no hacía, alabanza, es como si, ya el maestro no está, es como si, que todo el tiempo, tuvieran que depender, del maestro, adoró mi alma, las glorias de Dios, a él, Dios se le olvidó, lo que el maestro, lo había dicho, que no lo había dejado, huérfano, alabanza, que enviaría el Consorador, que es el Espíritu Santo, adoró mi alma, las glorias de Dios, alabanza, pero Pedro, volvió a su quehacer, volvió a la pesca, volvió a tirar la red, alabanza, volvió a su vida pasada, y cuando vuelve a su vida pasada, tiene entonces Jesús, que a aparecersele a Pedro, gloria al Señor, pero por qué Jesús, se le aparece a Pedro, cuando Pedro volvió, a aquella vida, ¿sabe por qué? porque había algo, que Jesús tenía que terminar, con Pedro, y si no se le aparece, entonces no se podía cumplir, lo que Jesús le había dicho, que iba a ser pescador de hombres, pescador de almas, a galanza, y si Jesús no se le aparece, y lo confronta, Pedro no iba a volver al ministerio, adoró mi alma, las glorias de Dios, pero iba a seguir su vida, de donde Dios lo había sacado, a galanza, y así hay personas, gloria al Señor, que de donde Dios saca, al tiempo, ellos como que se miran de Dios, y vuelven a que el lodo, de donde Dios lo había sacado, la glorias de Dios, vuelven a su pasado, Pedro no podía volver, a su pasado jamás, y ahorita lo voy a decir, es por qué, cuando Jesús se le aparece, algo que me llama, mucho la atención, Jesús aparece caminando, gloria al Señor, lo manda que tira la red, y cuando tira la red, Pedro saca la red, lleva las peces, creo que eran 150 peces, santo sea Jesús, según dice la Secretaría, pero imagínense, 150 peces, que no eran pequeños, que eran grandes, dicen que las redes se rompieron, gloria al Señor, pero hay algo, que me llama mucho la atención, y es que cuando la sacaron, que era la especie, algo que me impresiona, y es que Juan, cuando alcanzó a ver a Jesús, Juan el amado, el discípulo amado, le dice a Pedro, Simón que es el maestro, es Jesús, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Cuando Pedro escuchó, que era Jesús, dice a la Biblia, que se puso su ropa, se ciñó, a la mano, se le rogó, le dio, y se tiró a las aguas, ¿qué estaba pasando? acá avanzan, Pedro estaba, ¿sabe cómo estaba Pedro? impíamente, sin ropa, porque aunque era, los pescadores, la mayoría, pagan sin ropa, hermano, usted ha preguntado, la barca sin ropa, pero algo sucedió, y en él, cuando Juan le dice, Simón que es Pedro, mi pregunta es, ¿por qué Pedro tiene que ponerse ropa, para recibirlo? ¿por qué se tira de la barca, y se sigue, a la vanza, guardando respeto, a la vanza, al maestro, adora mi alma, la gloria de Dios, se ciñó, o se puso la ropa, y nos recibió, pero hay algo, que yo quiero que usted vienda, según estos pasajes bíblicos, los cuales, hemos dado lectura, a las palabras de Dios, a la vanza, si usted sigue leyendo, se da cuenta, amados del Señor, que el mismo Jesús, lo llamó, y lo mandó, a traer un pez, bendito ser, cual es de Dios, y aquí, calcocinaron el pelo, cocieron, a la vanza, paipió el pan, aquí comieron, mirad, y valoras, la gloria de Dios, pero hay algo, que yo quiero que usted entienda, como Simón, había, abandonado el ministerio, golpeó, a lo que lleva, de donde Dios le dijo, que jamás iba a pecar peces, sino que iba a ser pecador de almas, pecador de hombres, pero a morir Cristo, parece que, pero dijo, ya, no tenemos al maestro, ya está con nosotros, a la vanza, tremendo error, porque siempre estará con nosotros, a la vanza, como le decía anoche, aunque sea muy fiel, Él permanece fiel, hazlo mi impresión, y es que, hay una palabra, que le dice Jesús, a Pedro, Simón, hijo de Jorá, me ama, ¿sabe qué le dice a Pedro? Sí, sí, señor, te amo, ¿qué le dice Jesús? apacienta a mis, o veja, haz la vanza, vuelve y le dice por segunda vez, Simón, hijo de Jorá, me ama, sí, señor, apacienta a mis, conteros, haz la vanza, por tercera vez, le dice Simón, me ama, y hay un dato muy importante aquí, y es cuando Jesús le dice, Simón, me ama más que esto, ¿a tú te crees que se refiere a Jesús? Cuando le dijo, me ama más que esto, se lo voy a interpretar, me ama más que este oficio que está haciendo, me ama más que la pesca, que ha vuelto al mar, me ama más que esto, Simón, que tú estás haciendo, santo sea Jesús, y ¿sabe qué le dijo? Sí, señor, pero por tercera vez, le dijo, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, adora mi alma, las glorias de Dios, pero se enfriteció la tercera vez, de que le dijera, me ama más que esto, haz la vanza, quizás se acordó de cuando lo había ligado, adora mi alma, las glorias de Dios, haz la vanza, ¿cuál es la enseñanza que te quiero traer, en esta tarde, nunca volveré al pasado, en el nombre de Jesús, con las lluvias de Dios, haga este mensaje que está dando, acá avanza, porque yo no sé, quién te está militrando, quién te está recordando el pasado, ahora mirá la gloria de Dios, que espíritu está confiando, que espíritu está haciendo guerra, acá avanza, y quiere tratar de llevarte al lugar, donde Dios te sacó, porque siempre están rodeando, o qué dice la biblia, cuando alguien viene a Cristo, que el Espíritu y el mundo andas, ¿por dónde? Buscando dónde, pues sale, y va y visita su casa siempre, de dónde sale, si le encuentra la rida y al hogar, limpia, el desocupado, entra, pero antes le traje el boca, siete, y el que no se queda afuera, son ocho, y el poder del Estado, viene a ser peor, que el primero, hasta avanza, ¿qué dice el apóstol Pablo? hasta avanza, concediente, a la vieja viva, gloria al Señor, Pablo habla claro, conforme a nuestra manera de vivir, o a la pasada manera de vivir, no conforme, a los deseos engañosos, preste atención, a los deseos engañosos, dice el apóstol Pablo, ¿por qué? podemos ser engañados, si a Cristo glorificamos, cuando usted ve, un creyente, que cuando le hacen algo, dice esta palabra, si yo no fuera, Cristiano, ahí está patrocinando alguien, hasta avanza, y te puede recordar, el pasado, sabe de algo, yo recibo, una reprensión grande, lo que yo estoy diciendo, es algo divino, porque en una ocasión, me pasó, y yo le dije a alguien, te salvo, porque soy evangélico, si yo no hubiese sido evangélico, y cuando llegué a mi casa, hasta avanza, antes de llegar a mi casa, el Espíritu me reprendió, hasta avanza, dándome entender más, oh, porque, tú estás recordando, lo que tú eras, es como si yo no fuera, al avanza, pero no es si tú no fueras, es que somos nuevas criaturas, ahora mi alma, gloria a Dios, hasta avanza, y de donde Dios, nos ha sacado, no es para que, hermano, al pasado, ¿sabe qué significa el pasado? Cuando Jesús, salve a Martimeo, que le da la vista, ¿quién es Martimeo? Un méndigo, un ciego, digo méndigo, ¿por qué? Lucas lo escribe como méndigo, Mateo lo escribe como no ciego, hasta avanza, y Marco, habla claro, bendito sea Jesús, ¿pero qué acontece con Martimeo? Martimeo, se da cuenta, que Jesús va pasando, por donde él está, pero Martimeo, es ciego, pero tiene sus oídos, oye, no ve, pero oye, se da cuenta, que es Jesús, que va pasando, acá es un punto muy importante, ¿por qué Martimeo, llamó a Jesús, de esta parte diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, hasta avanza, me llama la atención, que él conocía en ese seminario, y lo llama Jesús, hijo de David, ten misericordia, los que estaban con Jesús, los reprendían, para que caigan, Jesús escuchó, yo a la lanza, cuando Jesús escuchó, mandó a hablarlo, a su presencia, y le dieron, ten fe, ven que te llaman, a la lanza, y cuando va Martimeo, donde Jesús, hay una palabra, que le dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? y Martimeo dice, que reciba la vista, Jesús le dice, reciben a tu fe, te has salvado, pero hay algo, que me impresiona, que cuando Jesús, cuando Martimeo, corrió, donde Jesús, Martimeo, soltó algo muy importante, ¿qué soltó Martimeo? Martimeo, soltó su todo, Martimeo, soltó, de lo que él defendía, la capa, la capa, era su todo, y no era cualquier capa, que tenía Martimeo, la capa, solía usarla, la persona, cuando se clorradaban, a la misión, persona, cuando iba lejos, a la lanza, que le iba a coger la noche, la capa le servía, para el frío, en la noche, la capa le servía, para el sol, en el día, a la lanza, y cuando esa zona, que comenzaba ese frío, ellos se abrigaban, se refugiaban, en su cama, en pleno sol, se abrigaban con ella, ese era su todo, a la mano, el coñero de Dios, a la lanza, yo me imagino, que la capa de Martimeo, alguien tuvo, que haberla cogido, porque dice, que la soltó, y se encuentra Jesús, a la lanza, y dice, que cuando recibió el milagro, siguió a Jesús, y no volvió, a tomar la capa, pero porque Martimeo, vuelve a tomar la capa, porque él no quería, volver a su pasado, a la mano, ser el poder de Dios, él quería dejar, ese pasado atrás, y él sabía, que Dios le había, adoranita, él sabía, que no iba a ser méndigo, ahora mirar, para la gloria de Dios, él sabía, que no lo pedía, los que ataban, esa capa, vestidos de méndigo, a la lanza, al que el Cristo, es el gran encuentro, a la lanza, soltó su pasado, a la lanza, no lo volvió a coger, a la lanza, entonces mis amados, bíblicamente, te veo intentar algo, y que de los de Dios, nos sacó, cuyero, hay uno, que estaba más metido que otro, cuyero, que no me importa, hay uno, que estaba como más profundo que otro, como así percavón, si, porque, quizá hay uno, que no hacían lo mal hecho, no robaban, no mataban, pero quizá otros, no hacían eso, pero cuando hubieran ver a gallego, cuando hubieran ver a bebevía, cuando hubieran ver, estaban en las fiestas, desparando en paranda, pero el pique, que no importa, lo que estuviera, cuando muere un ladrón, un asesino, un delincuente, si muere sin Cristo, y una persona, que supuestamente, no es delincuente, pero no tiene acrito, si muere, van para el mismo ver delincuente, van para el mismo lugar, ¿por qué? porque murieron en pecado, los dos, benditos y a Jesús, y hay cosas, que no lo pueden entender, y es que, el pueblo de Dios, creo que nosotros, vamos a vendar a dos años, con esta pandemia, a dos años, y hay cosas, que yo me preguntaba, y le preguntaba a Dios, y decía Señor, ¿por qué muchos de estos pueblos, en vez de afirmarse, hay muchos, que en medio de todo esto, te han negado, han vuelto a su pasado, han vuelto atrás, han vuelto al nuevo, como dice el proverbista, y lo confirma Pedro, un apóstol Pedro, dice, ya ha acontecido, con el verdadero proverbio, que el Pedro, vuelve a su óbito, y la puerta, después de estar lavada, al cielo, o al ojo, para que me entienda, y yo decía, Señor, ¿por qué? yo no estoy mirando, tanta gente, yo no sé si usted lo ha visto, porque yo he visto mucha gente, que me mandé yo para acá, que se han ido, que en vez de afirmarse, en Dios, han salido corriendo, se han afaltado, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué, ¿por qué, Señor? ¿por qué ha vuelto atrás? ¿por qué ha vuelto a su pasado? Dios me lo describió, sencillamente, me dijo, porque nunca tuvieron fundamento, santo sea Jesús, oiga esto, porque nunca tuvieron fundamento, y cuando hablamos de fundamento, ¿qué es lo que dice la Biblia? Todo el que le pico sobre la vela, no tiene fundamento, pero el que le pico sobre la ropa, aunque deca viento, aunque sople lo viento contrario, no va a caer, porque está sobre la ropa, ahora mi alma, gloria de Dios, San Cristo glorificado, el 30 del mes pasado, yo me he venido a una campaña, por la zona de la preventiva, una campaña que, hasta los presos de Aéltro, se convirtieron, porque después no hice el llamado, donde estábamos volando la campaña, se me gana cáncer, se me critica ahí, y los presos comenzaron a negociar, y comenzaron a llamarme por mi nombre, de personas que me conocían, yo prediqué, y cuando terminé de predicar, le dije, no voy a hacer el llamado, y cualquiera de ustedes que quieran, pico, sáqueme la mano, por la ventana, y comenzaron a sacar la mano, y a repetir la oración, ahora mi alma, las flores de Dios, y aceptaron a Cristo, pero, la mano, ese día, yo estaba certificando, acerca, de lo que es Dios, y como Dios, me sacó de la pandilla, y cuando yo acabo de predicar, se acerca una mujer, hacia mí, y me dice, venga camarón, miren, yo no lo conozco a usted, yo no había escuchado, mencionar, a caranza, pero yo, nunca lo hubiese visto, a caranza, yo no veo, tengo un sueño, que usted llegó, donde yo estaba, hace como dos meses atrás, perdido de pandillero, y en el sueño, cuando me dijo, aquí me dijo, ese es Pablo, que viene, usted llegó transformado, como un puro pandillero, y yo, usted está predicando aquí, y ahora de la pandilla, me doy cuenta, que Dios nos sacó, y ahí no sé por qué, tuve ese sueño, porque cuando tuve ese sueño, el Señor, me dijo, hola por mis siervos, y yo le dije, porque ese momento, no estaba pasando, por un proceso, pero que vuelve Dios, acá avanza, que en tu proceso, le levanta algo, para que crean por ti, para que tú lo vuelvas, al lugar, de donde te sacó, acá avanza, otro día el Señor, ya venía la gente, que está levantado, a interceder por ti, en tu proceso, ahora mi alma, la gloria de Dios, acá avanza, el que Dios te sacó, de ese bajo mundo, bendito sea el Señor, y Dios lo quiere, que tú mueras, tu pasado, ya me baño, y no es que tú, no vas a recordar, el pasado, porque a menos, que tú no pierdas, la memoria, porque el que pierde el juicio, es como se dice, que no se recuerda, pero siempre, tú lo vas a recordar, ¿por qué digo esto? porque cuando yo vine a Cristo, yo me entregué tanto, a mi Dios, que llegué siendo, en mi ministerio, en una ocasión, orando, le dije a Dios, Señor, borra mi pasado, porque no quiero, recordar ese pasado, que tuve, de donde tú me sacaste, no quiero, Señor, y recuerdo,